La Guardia de Honor y los granaderos de a caballo, ellos compañeros del General José de San Martín, aquí están recibiendo el aplauso estandarte de la Federación Gaucha San Juanina, de la Confederación Gaucha Argentina, el Intendente Robert Garcés de Calingasta, el señor Vicegobernador de la Provincia de San Juan, el Doctor Sergio Uñac, está el Presidente de la Federación Gaucha San Juanina y de la Confederación Gaucha Argentina, la Policía Montada, al mando del Comisario Atrilio Soria, el señor Intendente del Departamento de Rawson. Lo invitamos Rubén Balmaceda, Presidente de la Federación Gaucha San Juanina, venga por favor, querido Presidente, venga por favor, querido Vicegobernador de la Provincia de San Juan, Doctor Sergio Uñac, venga amigo Doctor Adolfo Caballero, lo estamos invitando al Jefe de Tropa, señor Juan Carlos Heredia, le invitamos a que lleguen hasta aquí, tenemos ya el acto protocolar, está Marito Rivero, está la gente que trabaja ahí, bien por toda la cultura sanjualina, estamos todos reunidos, Aguarsan Juan, hizo su paso junto a la columna, de Manuel Cabot, y estuvo libertando no tan solo a esta querida Argentina, sino también junto a Gilles, a Chile, estuvo también libertando al Perú, estuvo echando a los realistas y demostrando el poderío que tenemos los argentinos cuando se trata de defender nuestra bandera, es la Argentina la que queremos, es la Argentina libre y abierta, es la Argentina que hoy se muestra, aquí junto a todos nosotros, lo invitamos, señor Presidente de la Federación Gaucha San Juanina, venga Rubén Balmaceda, venga señor Jefe de Tropa, venga doctor Adolfo Caballero, acérquese querido vicegobernador, estamos aguardando también al gobernador de la provincia de San Juan, a las autoridades todas, para que juntos estemos dándole la bienvenida oficial, a aquellos que dijeron sí, a aquellos que hoy marcando su presencia, están sumando a esta multitud, un gaucho más, como es emocionante nuestra cabalgata, si hasta Dios esta mañana le derramaba sus lágrimas, sobre todo nosotros, si el pata Dios se puso a llorar... Gracias Martín, gracias al Jefe de Tropa, gracias a la Federación Gaucha San Juanina, por el apoyo, gracias al señor gobernador, por estar aquí presente en una edición más, de la cabalgata de Fe a la Difunta José. al Ministro de la Provincia de San Juan, a los señores intendentes que hemos pagado dos o tres días con ellos, desde el jueves que hemos empezado esta jornada, agradecido a todo el Ministerio de Gobierno, que compone acá nuestro amigo, nuestro amigo Joja, a todos los que colaboran, a todos los intendentes que de una u otra manera nos han colaborado para que esta cabalgata sea un éxito en estos 25 años. No hay un intendente que no haya dejado de colaborar, así que desde ya agradecido a todos, a todos, en nombre mío, en nombre de la Federación, en nombre de todos los gauchos, señor gobernador, es un placer, es un gusto que hoy esté acá con nosotros. Me emociono y yo sabía que no iba a faltar en esta edición el señor gobernador, sin que para él el aplauso. Bueno, muchísimas gracias, felicito a todos y a aquellos que nos visitan de otro lugar, de otras provincias, sepan no disculpar, sepan no disculpar, nombrar a uno, nombrar a todos, todas las delegaciones, es el camino del Tierra del Fuego y está aquí presente. A todos, a todos, muchísimas gracias. La verdad es que, me voy a venir con ustedes, pero, intenté subirme al caballo, que en el año hace, no llegué a traer, la verdad que, era imposible, no, no se van a reducir, tampoco en el sur, por la carretera, por eso no nos pude acompañar, de bornear, mi inspiración, el Estado, cerca de ustedes, cerca de todos ustedes, un agradecimiento grande, a todos los que han participado, a todo el equipo, por el gobierno que ha participado, muchas gracias, al presidente de la Constitución, muchas gracias, y por sobre todas las cosas, a la Federación de Autos en Familias, muchísimas gracias, un amigo de la Lula, y no puedo dejar de decir, gracias, hermano, mucha suerte, y gracias, por los cientos de kilómetros, que se convierte, y puedo hacer una decisión, yo nunca había venido, en algo de atrás, viendo lo que es la caballada, y la verdad, que me parece, estoy seguro, que el único lugar del mundo, que se ve este espectáculo, es aquí en San Juan, que es un milagro de la distinta cultura, un milagro de los argentinos, que es lo más argentinos, cada vez más argentinos, porque el auto, la tela, la defunta, la sedesta blanca, todo eso, se junta, para que todo, este corazón, nos da un poquito más fuerte, para que todos nos comprometamos, en trabajar muchísimo más, y le doy la otra, y la felicidad del mundo, a todos, muchas gracias, muchísimas gracias, y de corazón, espero el año que viene, estar montado, en llegar un caballo, y todas las compañeras, muchas gracias a todos,